Vestida de negro, con montón de flecos, el pelo hecho coca y un gran pericol, Paca la madrile, una servidora, es madri vestido de carne y crespo, si señor, paca la madrile, si señor, luce dos candiles, bailo en las verbenas, fue de merentolas a la pradería del corregidor, Paca la madrile, fue encoche a los toros y bailó en los bailes que dio cervellón, Paca la madrile, tuvo su pañuelo de sed alfombrado, mangas de parón, y una lancadera, con piedras azules, que veraneaba en Montemayor, si señor, paca la madrile, es madranita de oro, si señor, quiere como quiere las hembras de aquí, y paca la madrile, es madrile, es madrile entero, vivirá pa siempre, lo mismo que siempre, vivirá madrile. Paca la madrile, es madrile, es madrile entero, y vivirá pa siempre, lo mismo que siempre, vivirá madrile.